la niña está atento tranquila la voz si no hay ya ya va pendiente a usted ya está pendiente hola automa pero no es mi videíto también donde va a mover hecho la derecha del paso y la cosa de la direccional y eso que pasó esa está rota ahí pero no me pregunten en el pulso no esa está rota pero usted la pone en la mente usted sabía en la mente y como es que todavía no la hace usar no para arriba a la derecha para abajo a la izquierda para arriba a la derecha y para abajo a la izquierda ella prende la de adelante y la de atrás un ejemplo o la de atrás la de atrás como es para arriba la derecha para abajo a la izquierda ¿a quién no hay miedo? ¿a quién no hay miedo? una choferas y la hija saca el lujo para dejar el motor y cuando uno va a hacer todo eso tiene que ir para atrás a mi que me olvida está grabando ella también la gente de una vez mira su vehículo y está aquí con el sacrificio dicen espérate que estamos viendo no me vas a dañar el vehículo y si uno anda por aquí después cuando yo subo a la mella no me da miedo es que no porque es que ya usted está en callejones ya cuando usted sale a la avenida ya le da lo mismo todo usted sabe ya ¿dónde vamos? de derecho dale, 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 dale dale, dale, dale que se paró porque es que ellos se paran para que al otro pase usted sabe alguno, no todo no todo